Hola, Teodoro, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio. Creo que es un espacio que justamente nos da una pausa, nos da una pausa de esperanza, pero sobre todo una pausa de esperanza que tiene buenas bases para poder llevar simplemente de un sueño, de un ideal, a poder hacer todos los días algo que mejore nuestra vida. Y bueno, parte del nombre de esta contribución, de este espacio, de la zona azul o de las cinco zonas azules, se refiere justamente a algo que reiteradamente recordamos, sobre todo para los nuevos escuchas, es la idea de que los lugares donde vive la gente por más tiempo y también de la forma más satisfactoria, más feliz, más saludable, pues se ha identificado a principios del siglo XXI en cinco regiones. Ya les hemos hablado, es en Lomalinda, en California, en la península de Nicoya, en Costa Rica, en las islas de Cerdeña, en Italia, de Caria, en Grecia, y en la parte norte del archipiélago de Okinawa, en Japón. Y hemos hablado de las razones, hay nueve razones muy importantes por las que esto ha ocurrido, y tiene que ver con la forma en que se vive, ¿no? Es una forma que se aleja del sedentarismo y no necesariamente es porque se haga ejercicio organizado, sino porque son personas que no suelen estar más de 20 minutos sentados durante el día, duermen bien, comen abundantes vegetales, aunque también pueden comer carnes, pero beben licor, pero beben licor en una gran moderación, lo beben cotidianamente, y lo beben siempre acompañados de amigos y familia, siempre tienen un sentido de propósito, comen sin llegar a llenarse, sino hasta el 80% desde que se sienten satisfechos, hacen muchas actividades en familia, incorporan a las personas mayores a sus fiestas, a sus trabajos, y le dan un sentido de propósito. Esto, entre otras cosas, pero quiero hablarles de algo que se llama la Zona Azul 2.0, o la Sexta Zona Azul. Y es importante porque, quiere decir, podemos crear zonas azules, de hecho se están empezando algunos proyectos en algunos países, en Estados Unidos concretamente, pero Singapur, y aquí voy a dejar esta parte, les quiero dejar este conocimiento, al final decirles, en esta ciudad la gente se transporta en transportes públicos, anda en bicicleta, camina, come bien, acerca a sus mayores con ellos, los hace vivir muy cerca, en sus hogares, o muy cerca de sus hogares, y han modificado la forma en que se come, hay políticas públicas para ello, y simplemente quiero decirles que, pues sí, ciertamente no vivimos en Singapur, pero sí podemos decidir hoy qué tipo de vida queremos hacer. Entonces, sigamos esas pautas, y los invito a buscar su Zona Azul. ¡Gracias!